Bueno, Joaco, ¿cómo estás? Nos enganchaste ahí en un momento clave de lo que vamos a estar hablando, que es, ¿qué pasa cuando intentamos salir al streaming y las cosas pueden salir mal? Nosotros lo vivimos de primera mano recién. Sí, está bueno, como que se nos metió ahí en... nos puso en tema. Nos puso en tema, derecho. Para quienes no lo conocen, estamos hablando con Joaquín Bismarra, periodista, músico, DJ, amigo de la vida, y nada, quiero, en esta columna que vamos a estar haciendo con Joaco, la idea es visitar parte de... ahí está, se me cayó la luz todo. Parte de los... ¿cómo se llama? A la hora de hacer stream, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Por ejemplo, acordarse de qué pregunta iba, pero a nivel de este año con la pandemia vimos un montón de eventos que se hicieron y que a veces cuando sale mal escuchamos en Twitter, los hackearon, les hicieron esto, y me gustaría charlar con vos, hacer un poco, un review de qué eventos estuvieron pasando y cuál puede haber sido el problema. Mira, vamos a tratar de hacer lo más sintético posible. Es algo que un poquito ya antecede, digamos, la pandemia y lo único que hizo fue, en todo caso, acentuar algunas cosas que ya estaban ahí que nadie pensó cómo llevarlas a un terreno en el que hubiera alta demanda, ¿no? Principalmente todo lo que tenga que ver con streaming. En fin, la industria de la música, entendida como discografía, pero también como música en vivo, en el último tiempo vivía solamente el vivo, o sea, los músicos vivían principalmente, venían viviendo, y es decir, al día de la fecha, del vivo. La música grabada no es redituable para un músico. Entonces, la pandemia lo que hizo fue que los músicos se encuentren sin la posibilidad de algo que les generara gran parte de los ingresos, que es el vivo. Y la solución es el streaming, que se hace y se viene haciendo en toda variedad de colores y sabores, pero conlleva una serie de cosas que vos, en carácter de especialista, este asunto sabrás profundizar un poquito más, pero el principal problema que hay, hay uno básico que es que ya ahora se ha solucionado un poco, porque ya están permitidas las grabaciones presenciales y demás, pero algo que nunca se pudo hacer era tocar a distancia. Digamos que al momento estábamos confinados a cada uno estar en su casa y no salir, no había manera de que dos músicos de manera remota pudieran tocar en vivo, por la latencia que tiene una conexión de radio. Así es. Y de hecho, eso le va a pasar a un músico híndico como le va a pasar a los Rolling Stones, digo, no existe, ese es un problema a solucionar porque no hay manera de solucionar esa... La limitación de la velocidad de la luz hasta ahora es algo que afecta a mucha gente y yo me acuerdo los primeros meses me preguntaban, che, ¿sabés qué es mejor? Si usar Zoom o Google Meets para ensayar. Le digo, miren, no ensayen chicos, quédense guardados porque se van a volver locos. Sí, o graben, o sea, que también es un embole, porque grabo mi parte, te la paso, damos todo solo un clic y demás y lo vamos haciendo. Y eso más o menos viene un poquito a colación de lo que hablábamos de. Cuando empezaron nuestras grandes... El primer gran evento transmitido que hubo en pandemia acá, fue el Quilmes Rock, que mezclaba imágenes de archivo, los Quilmes con algunas cosas ocurridas ahora. Y les pasó algo que era que los shows que se vieron bien y shows que se vieron mal. Los shows que se vieron bien, ¿qué parte de coloridad tenían? No estaban siendo en vivo. Es que, a ver, el vivo puede ser medio imperdonable y también la infraestructura necesaria para poder hacerlo es algo ineludible y que mucha gente piensa que, bueno, si lo puede hacer tal persona, lo puedo hacer yo también y sacar de la galera un nuevo Twitch, un nuevo YouTube. Bueno, no. No, porque además encima uno tiene que hacer una serie de... Son dos cosas que demandan una infraestructura importante. Y que tiene sentido, porque si vos le pensás, si cuando hacías, y ojalá puedas seguir haciendo pronto, un festival presencial que tenés un montón de consideraciones a tener en cuenta, que van desde, si vas a poner un cubre pasto, a dónde va a haber un sector de la Cruz Roja, a dónde va a haber baños, no podés tomar menos consideraciones al momento de hacer una transmisión online. O sea, vos tenés que contemplar los equivalentes a esas cuestiones en una transmisión. Por ende, pasaba esto que, la única manera, por algún extraño motivo, por más que tuviese, que fuese un vivo desde un solo lugar, se terminaba cayendo, se pixelaba la imagen, el audio se pone con ese sonido, cuando el streaming empieza a perder, Bytrade se pone como medio bajo el agua. Ahora, cuando era la reproducción de algo ya grabado, misteriosamente salía bien. Porque sí, porque vos en tu casa reproducís un video de YouTube y se ve bien. No esperás a que... Esas cosas más o menos se fueron sorteando, pero entonces me lleva a pensar algo que... Bueno, hay mucha gente que no sabe, que lo puede tramitar, lo que pasa es que tenés que hacerlo no como un cliente lo hace con su propio proveedor de Internet, pero que me lo contó Juana Molina. Juana Molina, tenía un show para dar el 13 de marzo, y jueves 12 se decide cancelar todos los eventos multitudinarios. De un día para el otro le cancelé un show, y me hago una sonora que es linda para hacer en Art Media. Entonces lo que me parece es que me ampliaran el ancho de banda. Que parece una pavada, pero... Argentina. No, y aparte, yo creo que mucha gente no lo tiene en cuenta al momento de pensar de cómo hacer un... Ahora, porque ya en esto se han metido las tiqueteras y demás a ofrecer sus propias plataformas, pero en general es algo que ni siquiera se se ocurra a los artistas, me parece que es algo que pueden pedir ellos para que esa transmisión sea estable. A mí me pasó... Bueno, septiembre, que habían conseguido la transmisión... La primera vez que vi un show pago, en realidad con la entrada que me dieron, pero un show en vivo online, un show de Ride, una banda inglesa, en vivo desde Londres, y les pasó esto, aunque te cueste creer que era... Que éramos 600 espectadores, para que vos tenías el número de views además, y se caía. Tenés, igual, creo que acá vos tenés bastante más conocimiento que yo. A ver, yo lo... Son cosas que a veces creo que todos los cubre... Vos lo estabas diciendo al principio, el cubre pasto, la Cruz Roja, siempre fueron en parte cosas posteriori, porque ¿quién no fue a un show de música y llovió y se inundó la cancha y fue un barrial? Me acuerdo... Más de un evento. Y con lo digital pasa un poco lo mismo. Ese aprendizaje, el tema es que la excepción es inmediata y ni siquiera interactiva. Sí, porque además... Y esto me lo enteré después de que se lo comenté a un amigo, este show que yo decía, ah, un show del primer mundo que se cae, y demás decía, que son bastantes más las variables que entran en juego en esa transmisión que uno piensa. Que son desde... Desde la transmisión en el lugar a tu hogar atraviesa varias instancias, no solamente que hay un señor con la cámara digital filmando... ...como varios escalones, los cuales, si uno los descuida, puede ocurrir esto. Y yendo un poquito más a algo un poquito más reciente, y acá es donde donde entra la seguridad informática, que es algo vamos a tratar de decirlo sin nombre, pero cuando se hizo... Cuando se hizo eso. Claro, cuando se hizo un festival festival real, presencial sin público, festival que comparte nombre y lugar de origen con un famoso festival folclórico. Vamos a ponerle rock al final. Claro, exactamente. Tenía una particularidad de que lo veías a través de, obviamente, la página de ellos. Y lo veías desde la web de ellos como tenés montada la plataforma de video. Pues bien, o sea, el video, la gracia tenía que vos podías pasar de sala a sala a través de una especie de caminito que ibas de una sala a otra porque eran como varios escenarios. Y el video lo veías, lo llegabas a ver como montado dentro de la plataforma de ellos, con su marquesina, con... cuando los dos días que volvió el festival empezó a circular por... Por la internet. Digo, ¿por dónde va a circular? Por la internet. La URL para la transmisión pura del video. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Vos podías acceder directamente ni siquiera con un graph. Accedías al crudo. O sea, hay algo en el muro de pago que si vos no lo alambrás, por decirlo de algún modo. Yo creo que, a ver, entiendo perfectamente lo que vas, que seguramente hay alguna... alguien que haya hecho producción dijo, ya está, nos reinventamos como productora digital, contrataron un servicio de streaming y a partir de conectar ese servicio de streaming, ¿qué pasó? Se conectaron y enviaron una página web en un servidor X para poner la publicidad y poner el control de pago. Desde nuestra experiencia de primera mano que fue hacer la Ecoparty, que es un congreso de hackers que se hacía en vivo durante tres días, obviamente tomamos un montón de recaudos y a veces, y esto es un mensaje para todas las personas que están pensando en hacer un evento masivo digital, es que hay más probabilidades de que se te caiga tu infraestructura si salís a inventarla de que te hackeen. Yo creo que esta idea de hackear, digo, es más que nada, ¿se acordás? ¿Dónde era? En Geva, que la gente bajaba por la planicie del tren. Claro. Bueno, era lo que pasó en ese festival que termina en rock y se hace por allá, pasó algo más similar, ¿no? Deber pasar algo así donde dijeron bueno, pongo el cartel de esta marca de bebida gaseosa y adentro le meto el video y alguien dijo botón derecho inspeccionar el evento copiar link y adeus. Sí, y yo creo también lo que hablábamos antes de decir las cosas creando sobre la marcha en la producción de eventos y supongo que los eventos digitales también se debe contemplar la misma variante que es que hay cosas que son más medidas que son más arriesgadas de tomar o más complicadas de ejecutar que dejar que ocurran. Es que, bueno, yo creo que es la argentinidad al palo hace un par de semanas nomás. Me acuerdo que en Twitter salieron a decir hackearon la movilización digital, atacaron con misiles digitales, esto, nada, para el 17 de octubre y la realidad es que también hay poca preparación o no hay tantas empresas que estén dispuestas a pagar lo que hay que pagar para tener tu propia plataforma o pagan lo que hay que pagar pero no invierten lo que hay que invertir para hacerlo de manera correcta. La realidad es que hay profesionales que se dedican a eso y es por eso que existen plataformas como YouTube, Twitch, Vimeo, pero después existe esta idea de lo hago yo, te cobro 100 mil dólares por hacerlo y después y bueno, eso tiene sus limitaciones y sobre todo cuando esperás miles de personas intentando acceder a un recurso ya en sí es un desafío técnico. Y es algo inclusive que es fantástico porque le ha pasado hasta estamos hablando de algo que suena que es como que ya es algo tan cotidiano que esto que dentro de un momento vos lo hubieras dicho como una experiencia tan particular y demás de un segmento muy particular fue noticia hace un mes porque le pasó a Valeria Lynch el público de Valeria Lynch tiró abajo un servidor o el servidor no supo estar a la altura de los miles espectadores de Valeria Lynch. Denial of service con Valeria Lynch. Es que, a ver, yo le voy a aprovechar y te voy a compartir un par de tips que, digo, para que vos puedas también llevar la voz de la razón a esto que es el streaming. La realidad que hacer un stream que importa como algo muy clave es tu velocidad de subida y que vaya cableado. Digo, hay mucha gente que va y quiere hacer un stream en Twitch, en YouTube o, digo, si pueden cablear su computadora directo al router les va a funcionar mucho mejor. La otra es que en el vivo y esto no tiene que ver con seguridad informática, tiene que ver más desde mi conocimiento de hacer producción, este, ¿cómo se llama? que es prepararse para lo imprevisto, digo, hay que tener un plan B y creo que el principal problema es que se espera que todo esto sea gratis, de usar algún servicio de segunda mano y vamos a salir stream. Cuando estás trabajando con bandas a nivel profesional o eventos o congresos, la realidad es que no se puede dejar para último momento la parte de preparar el lado digital, sobre todo si estás cobrando por un recurso donde cualquier persona va, se conecta a Twitch y te re-streamea todo un evento. Ah, también es otra posibilidad, además. Para el bootlegging creo que siempre va a existir, digo, si podía entrar alguien a cemento con un Walkman a grabar el Indio Solari, tranquilamente desde tu casa te vas a poner a streamear a Valeria Lynch, pagás una entrada y tenés un segundo canal. ¿Qué crees que espera o qué se espera en el mundo de la música con el tema de los eventos? Digo, porque esto llegó para quedarse, dudo que... No sé, yo creo que quizás sí llegó, yo creo que sí llegó para quedarse el streaming como una alternativa más, pero no creo que reemplace al vivo, creo que por algo se están haciendo estas pruebas de cosas que a mí me parecen en lo particular un espanto que es el autocine concierto, pero que respondan algo genuino que es que la experiencia viva no hay manera de replicarla, no hay... La intimidad, ¿no? De poder... De explicar, de presencial. Totalmente. Y entonces yo creo que y bueno, vamos a probar, ahora se probó con esto, vamos a empezar a probar con los shows con cantidad de espectadores reducido, con... Y quizás después podamos probar ahora hace un tiempito en Barcelona la sala Apolo iba a reducir su capacidad y hacer pruebas de testeos rápidos y seguimiento, que también es un tema porque después tenés que dedicar toda la estructura para hacer seguimiento a esas personas durante dos semanas después. Pero pensando en alternativas de cómo hacer sin que... No sé, sin recurrir a una fase tan dramática como la normalidad que conocimos, no existe más, pero sin pensar que hasta que eso que conocíamos vuelva de una forma más cercana posible a cómo la recordamos y cómo era, pensar esto como paliativos pero no como el reemplazo. Y mientras tanto, si va a ser un paliativo encontrarle la mejor forma tanto para tanto para artista como para como para el público. Bueno, a ver, creo que también hay que esta idea de replicar el vivo en el digital a veces no... Viste que la gente le tira un digital a las cosas y que pasan pero creo que las mejores invenciones han sido cuando son netamente digitales. En el caso de Fortnite los... Esto me parece medio increíble, ¿no? Cuando... Creo que era Bad Bunny hizo un show en Fortnite hace un par de semanas y vos lo ves interactuas creo que genera esta idea de nativo, ¿no? De digo, esto está pasando exclusivamente para acá que es mucho mejor que bueno, pongo esta camarita, pongo dos micrófonos y que toque la banda y espero que salga lo mejor posible. Creo que también estos desafíos nos hacen repensar cómo consumir data a nivel digital y que sea una experiencia más que solo escuchar un tema. Que sea una experiencia donde vos la vivís. Además, justamente en un momento en el el mayor... No solo es activo para el público porque justamente vos podés piratear un disco, podés piratear una escografía entera, podés... No podés piratear una experiencia. Eso es irreplicable. Vivir algo es irreplicable. Por lo menos hasta ahora. Quizás dentro de un par de años en temas de materia de inteligencia artificial lo podamos discutir, pero entonces también viste porque también va a obligarse también a pensar otro modelo de negocios más en el que yo creo que tarde o temprano sino al plantearlo sobre un sistema digital el sistema digital es el que en cierto modo más perjudica al artista por temas de distribución y demás. Vos pensá que yo creo que es un show en streaming que está más cerca de escuchar un disco en Spotify que de ir a un concierto, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Spotify y las plataformas digitales en general, digo Spotify por generalizar, no estoy centralizando, pegando al Spotify, hablamos plataformas digitales pero en general pagan como te digo por reproducción algo que es 0,006 o 0,008 centavos de dólar por reproducción. O sea, vos tenés que reproducir, un tema tuyo tiene que reproducirse un millón de veces para que cobres 4 mil dólares más o menos. Muy bien. O sea, sos millonario de... pero no. No, por eso también tenés artistas que... por eso ahora están todos los artistas reeditando discos en ediciones muy caras y demás y con llenas de cosas de cositas de objetos de libros de llaveritos y cosas porque eso no lo podés replicar eso es tuyo pero con eso ganan plata versus... Pero, y a ver, yo me voy un poco más para atrás digo, el sistema monetario de los artistas no es un poco injusto desde el vinilo digo, desde que alguien pudo grabar un contenido y reproducirlo el porcentaje que le tocado al artista nunca fue mayoritario y ahora mucho menos. El tema es así, a principios de... vamos a ver una versión hiper-contra-mega resumida. Me gusta, me gusta. Ahora estamos más o menos a principios a lo que era a principios del siglo XX que los músicos ganaban por tocar en vivo porque los discos y los gramófonos eran objetos muy caros no lo tenía cualquier persona en su casa lo tenían en salones lo tenían los ricos entonces la gente de mayoría escuchaba solamente el disco más o menos se vuelve un negocio pero como dijo Daniel Melero que lo mencionamos la otra vez así es Melero me dijo una vez algo que me parece bastante cierto que dice que el problema fue cuando la industria convirtió la música en dato ok al momento que que la música se convierte sé que sos un hinchapelota así que me puedo decir que una cinta también es dato para el caso pero él se refería a digital cuando la música se convierte en ceros y unos básicamente cuando aparece el CD la industria mata a la industria porque es todo fácil de replicar y y con la piratería en particular pasa algo y vos no debes saber mi video con el cine también es que para el común de la gente no es un delito mayor la piratería no siente que esté cometiendo algo ilegal si vos alguien le decís che para estar y no lo quiero comparar pero si vos agarrás insert perdón insert presentación de no robarás una campera para nada yo estoy a favor de la libre circulación de bienes pero si vos alguien agarrás y decir che colgate el cable y decir no no porque esto está mal pero en cambio esa misma persona te dice che no me bajás esta película no me bajás los discos de los Beatles pero mirá a la postra es lo mismo pero curiosamente no es mal visto no está entendido como que sea un problema es que bueno a ver yo creo que tiene que ver con esta idea y hay que defender los derechos de autor creo que también está por esta este idea de que el bien de consumo no les va a cambiar no se van a fundir si yo me bajo este disco sobre todo en Latinoamérica donde ¿cuánto sale Windows? si te pregunto ¿cuánto sale Office? no bueno es lo mismo ¿cuánto sale un CD hoy? no sé ni siquiera se les decidí pero digo tiene esta idea de que no entendemos que los bienes digitales tengan algún valor a eso es a eso a eso es a lo que voy versus el objeto ¿no? el vinilo vos vas y pagás una luca por un vinilo digo con esta idea de lo tangible lo digital ¿cuánto pagarías vos por un video de YouTube? ¿o cuánto pagarías por cada capítulo de Netflix? creo que también cambian los modelos de consumición donde se empieza a transformar el contenido digital más como un servicio básico ¿no? como si fuese el agua bueno es lo mismo y creo que es algo para repensar pero esto también es increíble que con 4 millones de reproducciones en Spotify te lleguen 4 mil dólares que creo que es un éxito rotundo que te escuchen tener 4 millones de reproducciones un millón un millón bueno un millón ya no es nada nada mal no solo eso sino que además encima ahora salió esta semana una polémica también al respecto porque Spotify también tiene un poco locura los contenidos en las playlists y demás y eso también es un negocio y tiene algunas basadas supuestamente en la demanda de sus propios usuarios que en las playlists lo más escuchado y demás Spotify te hace un servicio al tipo que si el artista se resigna a no cobrar parte de sus regalías entra este tipo de playlists más de mayor circulación que es una que es algo que en la vieja industria discográfica se conocía como Peiola y estaba prohibido que era cuando las discográficas las radios le cobraban discográficas por pasar su música de algún modo volvemos a lo viejo pero lo peor es que yo creo que siempre todas estas plataformas es como el gordo dueño de la pelota al fin de cuentas esta es mi plataforma y yo controlo lo que hago y como lo monetizo el tema es que hay mucha gente que por su posicionamiento digo hablemos de influencers y te menciono en mi stream te menciono en un post y creo que es lo que más nos lleva a repensar es lo digital y lo real que límite tienen y hasta que punto nos tenemos que interiorizar en como hacer contenido especializado y no simplemente tirarle digital en vivo a todo lo que hacemos creo que hay que repensar también cuáles son las herramientas que tienen directamente los artistas para ser independientes digo pero les hagan una discográfica y te ponen un spotify entonces creo que pasa esto de la independencia siempre viene alguien más con una cadena para ponerte alrededor del cuello si el asunto es no sé también hay sistemas un poco más libres como el de VanCamp por ejemplo que VanCamp para vos subir y monetizar tu contenido en el spotify necesitas pasar a través de lo que se conoce como un agregador digital que es son personas o empresas que gestionan justamente subir tus archivos y administrar tus cobros sobre todo si vas a aportar en dólares VanCamp en cambio es más fácil es más amigable te permite además streamar gratis te permite vender la descarga en mp3 de eso que subís ponerle vos el precio o que la gente le ponga el precio que diga cuánto cree que vale y se lo descarga o no y ahora también vender físico y VanCamp lo que está haciendo ahora desde que empezó la pandemia es tener los viernes de VanCamp creo que son el primer viernes cada mes donde le dan el 100% de las ganancias al artista no se quedan ellos con quita en el medio pero cuántos discos que te gustan encontrás en VanCamp contame exacto exacto creo que ahí va todo que es lo que está preestablecido y nada Led Zeppelin no lo vas a encontrar en VanCamp pero también digo como te lo tiro como para pensar existe toda esta nueva generación de artistas que se ve mucho en el hip hop en el trap que son meramente digitales y ves la cantidad de views que generan apenas releasean entonces hay como una reinvención también de cómo es generar producto para lo digital y que no siempre es como lineal ¿no? donde un disco un video sí y además como que torcieron la la parábola de consumo y entonces vos tenés que apuntar todos tus misiles al lanzamiento porque totalmente una vez que se evapora el lanzamiento el consumo queda se hace agua estaba viendo el otro día una entrevista a Nati Peluso que decían como que un tema de hace dos semanas parece que fue hace un montón y en esta idea donde hay tanta oferta competir y aparecer en el landing aparecer en una lista de favoritos puede determinar si tu tema es hit o no y capaz pocas veces tiene que ver si es realmente un hit o no Joaco me encanta poder tocar estos temas que muchas veces pasan por alto porque desde la seguridad informática normalmente hablamos de la estructura que es lo que estamos protegiendo pero también hablar del que y de las problemáticas del contenido y de la distribución siempre me parece súper atractivo además que es siempre un gusto poder tenerte acá en ECO TV charlando sobre estos temas que es la música que nos acompaña mientras hackeamos cosas y las problemáticas que tienen ¿no? Claro Así que bueno Joaco muchas gracias lo pueden seguir en arroba Joaquín Bismara en Twitter a nuestro bueno ya casi te diría panelista que es Joaquín Bismara ya